Pero bueno, vamos ahora con Doña Silvia Pinal. Resulta que Doña Silvia Pinal, como cada temporada de invierno, pues da sustos. O sea, y lo dice muy bien Silvia Pasquel en una entrevista que dio. Ya esto es una cosa recurrente. ¿Por qué? Porque es un adulto mayor de 94 años. Algunos dicen 96. En esos más casi de 100 años, casi 100 años que tiene Doña Silvia. Obvio, ya hay cosas que ya no se pueden tratar con un jarabito y ahí en la casa, ¿no? Sobre todo la cuestión de las flemas. Entonces, para la expulsión de flemas que cada invierno le pasa, pues tienen que llevarla al hospital. Claro, tú escuchas Silvia Pinal en el hospital, te asusta muchísimo. Pero pues así tiene que ser porque ya es una persona que están, su cuerpo está comprometido con ciertas enfermedades. Y cada cierto tiempo estas enfermedades le dan problemas. Es lo que dice la Pasquel. Porque dice la Pasquel es que ya me la casi me la están matando. Bueno, pues es la, ¿cómo se llama? La favorita. Después de que se murió Chabelo y quién sigue. Quedó ella. Por la edad y porque, pues sí ha estado muy delicada en ciertos momentos. Hay una página que, una página de Twitter que dice, aquí te informamos cuándo Doña Silvia ya. ¿En serio así se llama? Hay páginas. No me tienen madre. Páginas, este, ¿cómo se les dice? Buitres, así como las notas buitres. Pues qué horror, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, hay de todo tipo de cosas en las redes. Qué horror porque no estás hablando de cualquier cosa. Estás hablando de, como siempre lo decimos, una abuela, una mamá, una bisabuela. Es una mujer que tiene su círculo y que no todo mundo de su círculo cercano está todo el tiempo en contacto con ella. Es decir, pueden llevarse estos sustos de estas publicaciones, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? ¿no? O sea, porque no siempre estás 24 o 7 comunicándote con ella. Y se van levantando y dicen, ah, caray, lo primero que veo es que no. Decían que la esposa de don Javier López Chabelo ya estaba cansada. O sea, ya hay un momento donde dijo, es que no es posible. O sea, cada dos semanas yo estoy aclarándole a mis amigos y a mis amigas y a la familia que está vivo mi marido y que lo tengo al lado. No, no. Entonces no, no es sencillo. Ahora parece que va a continuar en el hospital unos días más por una cuestión de una bacteria, ¿no? Entonces parece que esto esto va de esa manera, pero no está no está grave como se llegó a pensar o como es tan alarmista en algún momento dado, ¿no? De hecho, se pensaba que iba a salir ayer, pero por la cuestión de la bacteria, pues se tendrá que quedar un par de días más. Así es. Así es. Oye, que por cierto, hablando de bacterias, ayer me puse a ver un documental buenísimo en Netflix. Hablando de bacterias, ¿cómo se llamaba? La de la casa de los... Ah, Sabine Musiel. Sabine Musiel. Este, me puse a ver un documental buenísimo en Netflix. Se llama Los Secretos del Intestino. Ah, caray. Es buenísimo. Sabes que de una manera muy divertida, tanto visual... ¿En Netflix o dónde? En Netflix. Visualmente, como en contenido, te van diciendo qué pasa con tu intestino, cómo le estás haciendo daño al comer comida procesada, al no comer la suficiente verdura. Te van diciendo qué es lo importante y ponen casos muy distintos. Hay, por ejemplo, un caso de un chino que es competidor de estos concursos de cuando comen muchos hot dogs así por minuto. Que se comen, ¿quién sabe cuánta cantidad de hot dogs? Esos concursos son bien comunes aquí en Estados Unidos. Ah, pues hay gente que es profesional en eso y a eso se dedica. O sea, ¿a qué te dedicas? Pues a irme a tragar 400 hot dogs en dos horas o cosas así. Y entonces, uno de los que va a este estudio para revisar su intestino es este hombre. Hay también una mujer que es ama de casa, que tiene sobrepeso, pero pues dice es que no tengo el tiempo suficiente. Aparte, en mi familia, pues somos cuatro y entonces algunos quieren comer una cosa, yo quiero comer otra. Es muy complicado poder hacer el menú. O sea, está bien interesante. Se las recomiendo muchísimo porque aparte uno sí aprende y uno quiere correr a comer verduras, pero así de que dicen que tienes que comer entre 20 a 30 verduras a la semana. Para que tus microbios y tus bacterias, etcétera, estén bien. Si no, empiezan a chuparte a ti y empiezan las enfermedades. Está buenísimo, se los recomiendo mucho. Se llama Los Secretos del Intestino. Está en el tío Netflix y está buenérrimo. Sí, sí, sí. Oh, sí. A mí no me gusta verlos porque luego me traumo mucho y entonces ya no quiero comer nada y en flaco. Ay, no te traumas con los documentales de asesinos. No, pero. Y te vas a traumar con el del intestino. Es que justo con eso empieza el documental. No me afectan directamente. Pues déjame decirte una cosa, que justo empieza el documental para gente como tú diciéndole, ¿cómo es posible que te dé miedo conocer lo que hay por dentro en tu cuerpo? Es mucho mejor saber cuál es el proceso, cómo va, ta, 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 que vivir en la ignorancia. Vivir en la ignorancia, tienes razón. ¿Cómo se llama? Los Secretos del Intestino. Y tiene monitos, te vas a divertir porque tiene caricaturitas. Ah, no, entonces sí. Vamos. Oye, y luego, hablando de documentales, pues me eché el documental del hermano de Aritelch. El del doctor Jacobo Grimberg. Ah, bueno. Buenísimo. Si se le entiende, yo no lo he visto porque digo, no le voy a entender. No, 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 porque eso es un thriller. Porque ahí te van a decir si la esposa es la que estuvo involucrada. No, si me dio, me sé la historia, pero no te dan teorías. No, 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 no. Ahí la versión, principalmente creo que en este documental de Jacobo, lo ponen pues como víctima de su propia esposa. Todo parece indicar que su esposa fue como una esposa, ¿cómo diríamos? Falsa, sembrada por la CIA, que hacen que caiga en su red para poderlo manipular y después controlarlo. Este, vienen testimonios, no viene de Arie, Arie no sale, pero vienen sus otros hermanos, viene su hija, viene una prima, este, está bien interesante. Para los que no sepan, este hombre, pues era un científico importantísimo en la década de los 70s, 80s, 90s y en los 90s, pues desapareció, ¿no? Tal cual, nunca se supo qué pasó con él, junto con su desaparición, también su esposa, en ese momento Teresa Mendoza, desapareció. La reina del sur. Teresa Mendoza se llama, este, también desaparece, hay desde ese momento hasta la fecha, muchas hipótesis, muchas versiones, y entrevistan al comandante que se encargó de toda la investigación, lo localizan, y él deja entrever que Ernesto Cedillo, expresidente de México, es quien manda callar ya por completo la investigación. ¡Órale! No, pues sí, está chilo. Está, se les va a erizar la piel, se les van a, se van a poner, no, no, se van a poner mal, está buenísimo ese documental. Te lo recomiendo, es el tipo que te gustan, es un thriller. Ok, ok, listo y anotado. ¿Cuántos años tiene Aritels? Pues quién sabe. Como 60, ¿no? Los 60 ya están como que en la etapa de los 60. Más o menos, pues es de la edad de Susana Zabaleta, fueron novios. Ah, pues 60. Y 60, yo creo que sí, porque Angeli Caragón, ¿qué tendrá hoy? Como unos 70. Y ella le llevaba como 10 años que hicieron mirada de mujer. Entonces sí, como 60 años debe de tener. Ahorita, el... Nació en el 63, echa en pluma. Eh, 61, entonces. Ok. Jacobo tendría como 90 años también, ahorita. Si él está vivo, tendrá 90 años. Y si ya se desvivió, pues ya. ¿Te dejan la duda si está vivo? Pues sí. Pues que la duda siempre ha estado, ¿no? Porque nunca se encontró un cuerpo, un cadáver. Entonces, como que, ¿dónde está? Oye, y luego hasta hablan de Pachita. ¿Te acuerdas de la historia de Pachita? Pachita. De esta, de esta mujer que operaba, este, en algún lugar de México, así de que, en cáncer o así, y abría los cuerpos así, como si nada, le sacaba el tumor y sanaban. ¡Vámonos! Y entonces hablan de que ella era una de las consentidas del gobierno de José López Portillo, de la hermana de José López Portillo, Margarita. Ajá. Está en Netflix, ¿no? Está en Netflix, el documental. Y entonces hablan muy, eh, hablan de que, de que esta Pachita, pues, se la vivía en Los Pinos. Sí. Y Jacobo conoce a Pachita, acude a una de sus cirugías y se queda perplejo, perplejo. Ok. Muy bien. Buenos documentales, ¿eh? Mucho que ver.